Es bonito reír, gozarse. ¡Mira nomás! Se ríe, se goza. ¿Sí o no? Ya muriendo todo se queda. Todo que está ahí no lleva a mi casa, a mi terreno. ¿Sí o no es así? Algunos hermanos vienen, ¡vamos! ¡Ven acá! ¡Vamos! ¡Abravo! ¡Vamos a la calle! ¿Tienes que reírse en la vida? ¡Sale a tu casa! ¡Ríe! ¡Vienes atrás! ¡Ríe! ¡Cruza el camino! ¡Ríe! ¡Abraz tu carro! ¡Ríe! ¡Sí! ¡Tu mujer está con ocho! ¡Sí! ¡Hay alguien que te está ayudando a mantener siquiera! ¡Sí o no! ¡Qué lindo el mayor de ojos! ¡Cómo sí! ¡Venga feliz aquí! Ahora la mujer con un mosquito subiendo. ¡Es que es bonito divertido! Algunos hermanos porque son feos se acomplican. ¡Ven yo soy feo! ¡Cara de diablo! ¡Cara de violador! ¡Pero yo alejo con mi mano! Algunos quieren matarse porque son feos. ¡No ve! ¡Yo soy feo! ¡Con dos caras de violador! ¡Hasta yo mismo viendo el espejo me asusté la noche! ¡Y de ahí! ¡Esto es caro o diablo! ¡Yo mismo! ¡Pero la culpa de ser feo! ¡No tengo yo! ¡La culpa tiene mis padres por sacar este nuevo adicto hermano! ¡Con caras de bonita plantada! ¡Una rica más adelante que la otra! ¡Una rica más adelante que la otra! ¡Una rica más adelante que la otra! ¡Hasta el puñete y la rica! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Perdón! ¡En serio! ¡En serio! ¡Por Dios! ¡Mi papá! ¡La papá! ¡Nas un puñete! ¡Nas un puñete y yo a ver los guabas! ¡Hasta el chico! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver el ánimo! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Eso! ¡Venga! ¡Pero como estamos alegres! ¡Ya pasó la Navidad! ¡Vicino! ¡Vicino! ¡Pero los guabas también tienen derecho! ¡De ser las casas! ¡De hacer divertido a ustedes! ¡Sí o no! ¡Yo quiero cuatro niños que vengan por Navidad! ¡Handamos cuenta que viene a Navidad! ¡Para dar el premio! ¡Niño! ¡Cuatro niños varones! ¡Cuatro niños varones! ¡Eso! ¡Ahí tenemos primero! ¡Seis más faltan! ¡Eso! ¡Ven, ven! ¡Ahí viene Chocorotito! ¡Ahí nomás! ¡Ya! ¡Eso! ¡Todos los mariachis ya no fueron llevando! ¡Ah! ¡No! 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 probando microbios. Eso. Ya. Eso. A ver, un aplauso para mamita Virgen. A ver, gracias. Eso. Y gracias también al señor que está en Estados Unidos, ¿No? El que nos contrata a nosotros, no me acuerdo el nombrecito, que ha venido el hermano, Dios le paga a ellos, que están en Estados Unidos, los priostes de acá, estamos a Picardía y Cuartoyana. Gracias al señor Osvaldo Huachichuica, y esposa Yadira Ayumbo, e hijos, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos, en vivo y en directo, con mi cobotón, haciendo de divertir, ¿Sí? Y ahora tenemos los artistas nuevos de aquí mismo, voy a ver donde están en el lugar, ¿Qué ves? Mirando al frente, sin reírse, esto, sin reírse, sin mover, tiene que ser educadito, como que están estudiando, ¿De acuerdo? Es nudo, ¿De acuerdo? A ver, ¿Sí o no? Son educaditos, ¿Sí o no? Es nudo, ¿Sí o no? Sí, esto. Si su padre no ha hecho respetar, aquí está su padre. Así es que mirad al frente, ¡Ay! 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 Ese ya está ahí, sí, Firmes, bien bonito, van a estar contentos, alegres. ¿Cómo se llama? Yo sigo. ¿Voy? ¿Voy? Mateo. ¿Voy? Juan. ¿Voy? Juan. Y eso, bien querido, bien venido, que reciben de llegar. Ayer mismo dije, me encanta, en plan. Estadoras como presidente llegan. ¿Firmes? ¿Cómo te llamas? Marco. ¿Fuers? 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 Ustedes son jovencitos, más joven que mí. Yo tengo 68 años. Ven y alegre, contento, feliz, salto. Tienen que hablar duro, como hombre, como que han comido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se llama Francisco José. ¡José! ¡Bravo! Hagan cuenta que yo le he robado un chachito a usted, ¿ya? Vamos. ¿Cómo se llama? Marco. ¿Eso? ¿Fuers? ¡Eso! ¡Fuers! 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 ¡Más duro lo vi! ¡Más duro! ¡Más duro lo vi! ¡Más duro! ¡Eso! ¡Más duro lo vi! ¡Libro! ¿Cómo te llamas? ¡Más duro! ¡Más! ¡Más duro! ¡Eso! Concentrarás en la pregunta y yo les voy a dar un libro de chistes. ¿De acuerdo? ¡Eso! ¿De dónde vienes? ¡De chico Marte! ¡Eso! ¡Todo! ¡Está un chico! ¡Bravo! ¿De dónde vienes? ¡Solta! ¡Misota! ¡Misota! ¿De dónde vienes? ¡De la casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, mamá! ¡De dónde vienes de la casa! ¡De dónde vienes de la casa! ¡De dónde vienes de la casa! ¡De qué parte! ¡Eso! ¡Vos! ¡Vos! ¡De qué parte! ¡De dónde vienes! ¡Ambato! ¡Eso! ¡De qué parte! ¡Bienvenido a Perú! ¡Ay! ¡Eso es medio raro! ¡De dónde vienes! ¡Compache! ¡Eso! ¡Compache! ¡Compache! ¡No me grite! 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 ¡De gana viene a gritar! ¡Aquí les voy a dar este lindo libro! ¡Sí! ¡Es de chistes! ¡De broma! ¡Tiroco! ¡Todo lo que estamos haciendo! ¡De gano! ¡Cuántas tienes! ¡Nueve! ¡Falz! ¡Finco! ¡Falz! ¡Oce! ¡Falz! ¡Nueve! ¡Falz! ¡Oce! ¡Falz! ¡Falz! ¡A ver! ¡Esperate! ¡Eh! ¡Cuántas tienes! ¡Once! 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 ¡No! ¡El primero dijo! ¡Sí! ¡Hazle el favor! ¡Cuántas tienes! ¡Nueve! ¡Falz! ¡Finco! ¡Falz! ¡Once! ¡Falz! ¡Eve! ¡Falz! ¡Oce! ¡Seis! ¡Este ya subió!